Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Parte de RICMARO96, yo soy Cris Alexandre, te voy hablando en pocos minutos, o mejor dicho, ya tenemos acá a Loblan, Loblanquito, que están acá, el pana Lian, Soko, Choli, que estuvo de cumpleaños el día de ayer, debe estar resacado. ¿Está por ahí, dónde está? Estoy aquí, estoy aquí. Mira, y Beto, que está por ahí también. Muchachos, bienvenido, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Hola, hola, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Bueno, compartiendo con ustedes y hablando acá en RICMARO96 de todo lo que han hecho y lo que trae nuevo para esta temporada, sabemos que se ha retrasado un poco el trabajo por todo lo que ha pasado en la pandemia, pero con DEMBOTICO, esa palabra suena bien, ¿eh? Suena, suena bien. Cuéntanos, cuéntanos de DEMBOTICO y la forma como lo están lanzando, porque los van a lanzar de una forma diferente, como lo hicieron la vez pasada, digamos que fraccionado. Cada tres temas van a lanzar durante cierto tiempo, como tal. Sí, no, de antemano dándote las gracias por recibirnos, por su invitativo contigo. Gracias, al cumpleaños de ayer, gracias por lo felicitamos. Es más, dudé que ibas a estar aquí, dije, no, debe estar borracho todavía. No, ya, ya, es un Telenoli ya de una beta montaña. Qué bien. No, sí, eso de DEMBOTICO es un concepto nuevo que traímos, básicamente una producción de un álbum, pero fraccionado, como tú dijiste, de tres en tres, y en verdad ha sido bien, la gente le ha gustado, ha asimilado los tres temas, que eso es lo que nos interesa, y bien. Mira, ha pasado tantas cosas en los últimos meses con ustedes, porque siento que ha pasado cosas rápidas, en el sentido de que vamos a enumerar como éxito o como impacto lo que fue el TELACUTÍ. Luego del TELACUTÍ llegó, digamos, el premio Soberano, que, oye, brutal. Luego vino lo de Sony, después vino lo que, digamos, el concierto en el Teo Cruz, que también fue fantástico. O sea, ha pasado cosas importantes, bro. Sí. Tú sabes, tú sabes que todo eso es, porque siempre hemos trabajado enfocado, hemos trabajado con buena vibra, poniéndole proyecto en la mano de Dios, y entonces las cosas han pasado tan rápido, así como tú dijiste, que a veces uno se siente, dice, wow, pero en tres años que tenemos trabajando, hemos logrado tantas cosas. Sí, cierto. Que son cosas que otros artistas han logrado en 10 años, en 15 años, y muchísimo ahí afuera sueña con poder lograr. Entonces, por eso nos sentimos muy bendecidos, y sentimos que tenemos un deber de seguir trabajando fuerte. Te voy a decir algo, ya tienen números para estar en el Salón de la Fama, ¿no? De Facebook. No, no, pero tiene buenos números, tiene buenas proyecciones. Bueno, ahora mismo, tú sabes que ahorita mismo, hace un par de días cuando anunciamos que íbamos a estar con ustedes en entrevista, las fans se enloquecieron. O sea, tienen un arsenal, digamos, un ejército de fans que también están enloquecidas por todo lo que están haciendo. Muchachos, ahora vamos a hablar del embótico, el porqué de lo diferente que se escucha ahora, porque realmente se escuchan distintos, se escuchan más maduros. Se escuchan como que ya están pagando impuestos y todo eso, ¿eh? Más adultos. Si tú supieras que se están pagando desde el principio. Bueno, es algo lo que traigo. Dale Beto, dale Beto ahí, explícale en chines de embótico. Realmente, embótico es un concepto prácticamente de embó y música romántica también. ¿Qué sucede? Nosotros siempre hemos tenido ese flow como jocoso. Entonces, ahora viene una nueva etapa donde nosotros ya maduramos un poco a nivel musical. Tenemos una letra un poco más profunda, el ritmo que venimos trayendo nuevo. Es un ritmo que la gente no conocía de nosotros y venimos a traer la parte romántica ahí también. Donde también tenemos los versos picantes, como siempre lo hemos hecho. Y también dentro del paquetico, si, por ejemplo, en este caso tiramos Malamía como canción promocional, la cual es romántica, y es como dándole empoderamiento a la mujer de que, tú sabes, ellas tienen el poder al final del día, tú le llegas. Sí, sí, son secretos que todos saben y no lo decimos. Claro, y después viene entonces un tema, una canción con Kénzer, que es un artista urbano de aquí mismo, del patio, que se llama Me Jodí, que tiene ya algo un poquito más de calle, tú sabes, pero viene siendo un ritmo parecido al de Malamía, pero más de calle. Y viene Fiesta Buen Loco, que es un dembow en este paquetico. Y ahí te estamos dando un concepto dembótico, que tenemos las tres cosas dentro de un solo paquete. Entonces lo que estamos tratando es prácticamente eso, o sea, de mantener nuestra esencia, pero también enseñarle al público que nosotros tenemos mucho más que datos, ¿entiendes? Ahora bien, mucho se habló, cuando ustedes firmaron, regresando un poquito atrás y ya para caer en el mismo tema que es el nuevo trabajo de ustedes, mucho se habló, muchachos, cuando ustedes firmaron con esta compañía americana, que es Sony, que de verdad que yo supe y yo creo que me alegró muchísimo esa firma. ¿Qué ha cambiado? Es una de las preguntas que nos hicieron las fans en las redes sociales, pero realmente quería como preguntárselas rápidamente. ¿Qué ha cambiado después de esa firma? O sea, ¿cuál fue ese ajuste que ustedes dijeron, oye, realmente se vio que hay un cambio en la firma? Conocer la industria por dentro, la industria del mundo musical, tú sabes, la cosa que tú puedes aprender trabajando con la multinacional, tú aprendes muchas cosas en poco tiempo y ellos te influyen mucho a tú crear conexiones en otros países con más altitas, con los medios, la importancia de que tú mantén una imagen buena en el negocio, muchas cosas que hemos aprendido gracias a trabajar con Sony. Una de las cosas que obviamente favorece es la proyección a nivel internacional, como lo dijiste. Se siente, obviamente, en las letras, porque quizás, lo dijiste, hay un cambio en las letras, se escucha más profundo. Ahora, como a la mía, estaba viendo el video, que es un video donde ya sobrepasó los 3 millones de visitas, donde la gente comenta, la gente lo comparte, y algo que me llamó la atención son los colores que estamos utilizando, o sea, lo fresco que siempre se mantiene de lo blanquito. Sí, en esa canción que hicimos desde el video hasta la letra y la canción y la música, un concepto diferente, o sea, los blanquitos nunca se ven escuchados en ese flow como medio romanticón, que sí o qué, siempre había sido como una chinchita, como algo más para relajarse y chilear. Esto ya es más como más en sentimiento, ¿me entiendes? Y desde el video hasta la letra y la música es otro güey. Yo no diría que tanto sentimiento, porque si te fijas y te acuerdas, o sea, sí le metimos sentimiento, le metimos sentimiento en la difícil. Sí. O sea, yo me atrevería a decir que es nuestra primera canción así, que es de sentimiento full, pero aquí lo que tratamos es de innovar y de, como tú dices, de ser más maduros, pero que las mujeres noten el como, ¿cómo te digo? Como que estamos más gantes, como más tígeres. Ok, como más macho, más, tú sabes, como que yo puedo. Que si ya están creciendo, si ya están creciendo, nosotros también estamos creciendo. Iba a decir eso porque desde que ustedes salieron como agrupación y se conocieron y la gente empezó a seguirnos, obviamente hay una gran camada de fans que son chicas, jóvenes, muy jóvenes, y ya esas niñas ya están votando, ya este año votaron, ¿no? Entonces hay que darle un flow diferente, ¿no? Sí. Mira, ahora... Por eso es que... Sí, no, hay que reivindicarse con el tiempo. Y por eso es que todos los artistas tenemos que innovarnos, tenemos que adecuarnos los tiempos. Porque así como tú dices, los fanáticos que antes eran más pequeños, ahora están creciendo, tienen una visión del mundo diferente y entonces uno tiene que ir con esa generación que apoya a uno desde siempre. Exactamente. Mira, hubo... En el pasado hubo colaboraciones con Mozart La Para, con Mark B, colaboraciones con... Se me fue el nombre de este pana que está en Nueva York, bueno, que está acá ahora mismo. Bueno, lo cierto es que... Mesías. 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 Pero lo cierto es que han tenido buenas colaboraciones. En esto que trae nuevo, ¿se puede nombrar, adelantar algo que traen por allí con alguna colaboración bien importante? ¿Cómo tal? Bueno, sí, viene una colaboración importante por ahí con Akon. ¡Ey, bien! Un artista... Sí, que yo soy fan de que estoy chiquito de carajito y tengo la oportunidad de colaborar con él, en verdad. Para mí significó mucho y más de la mano con los muchachos también. Y ese video, pero queremos hacer ese video y esa canción cuando el tiempo, tú sabes, porque ahora mismo estamos en una pandemia y le queremos sacar el mayor provecho posible. Tú sabes, hacer un buen video, hacer una buena promoción, etcétera, etcétera. Tienes un invitado nuevo ahí. Pero sí. Tienes un invitado nuevo. Sí, ¿no? El timito. Él no se pide en ninguna entrevista. Qué bien, qué bien. Bueno, muchachos, de verdad, ¿no? Emocionados por tenerlos acá. Una de las cosas que nos han preguntado, miren, tengo las fans que me han preguntado de loco. Una de las preguntas que más me gustó que hizo una fans fue que quedan entre todos. Pueden poder responder. ¿Qué es lo que más han sacrificado por sus carreras? ¿Qué es lo que usted dice? Dice, oye, no estudié una carrera, no hice el viaje que hice por estar leyendo con la música. Esa cosita que usted dice, oye, no la hice, pero algún día la voy a hacer. Dale, Sok. Yo, para empezar, dejé la universidad faltándome muy poco para terminarla. Ya. Porque los compromisos de trabajo me están afectando la clase y tuve que tomar una decisión rápida. Y yo creo que es una de las cosas que tengo que aprovechar ahora y terminar. Genial. Los muchachos, me imagino que han tenido grandes sacrificios, como tal, porque obviamente dedicarse a la música, todo el mundo lo sabe, que eso es 20 años. Claro. Uno, por ejemplo, yo en mi caso, ¿qué te digo? La música, mi pasión y mi sueño. Tengo ya tiempo haciéndolo, pero igual, o sea, yo también soy loco con mi gimnasio y mi baile, ¿no te entiendes? Claro. Claro. Entonces, sí, claro, uno siempre sacrifica, aunque más tiempo uno, o sea, ¿cómo te explico? Cuando uno está tratando de impulsar su carrera, donde tú más pierdes es cuando tú pierdes esos momentos, por ejemplo, mucho tiempo con la familia. El sacrificio más grande es realmente loco. Y también que a veces tú tienes que sacrificar, que para mí es muy importante, mucho de tu paz. O sea, porque lo más importante en la vida es tener, tú sabes, una paz. Y tú tienes que sacrificar la mayor parte del tiempo para poder tener éxito a nivel de la música. Y a la época que tú tienes el éxito, obviamente, tú te enfocas en mantener eso, como que tu paz dentro y tu música en un balance. Pero al principio eso es un... Un árbol o algo. Ajá. ¿Cómo que se llama esa vaina? Un sub y baja de eso. Un rollercoaster. Sí. Uno quema, uno se ha sacrificado. Bueno, aparte, yo también tuve que dejar la universidad un ratito, faltar el nuevo aviso. Pero uno ha sacrificado mucho. Yo me atrevería a decir que la música fue también lo que me influenció a mí a dejar la pelota. Porque cuando ya yo me... Después de que yo me lesiono, que ya estoy jugando como que como que decepcionado. Como que no estoy esperando muchas cosas de la pelota porque estoy lesionado. Ahí se me mete el chi de la música en la cabeza. Y eso es como que ¿qué me importa? Que yo no sea pelotador. Yo voy a ser altita. O sea, como que yo en mi mente tenía como que si esto no es, pues lo otro será. Genial. Mira, muchachos, de verdad que... No, muy emocionado por conversar con ustedes. Una pregunta que sí le iba a hacer yo a nivel personal. Yo aquí, Cris Alexander, personal. ¿Dónde sacan esas mujeres tan buenas para los videos, bro? Si tú supieras que eso no somos nosotros. Eso lo diré todo. No, pero yo... Mira, si yo fuera artista, yo diría, mira, déjame escogerles yo, por favor. Pero ustedes tres para adentro. La cosa está caliente, la cosa está caliente. La mujer no está cogiendo esa ya. Pero se pica, se pica. Sí, me imagino que ahora en cuarentena han estado aburrido en casa, trabajando, haciendo un par de cosas. ¿Qué es lo que más, digamos, han hecho en cuarentena ya para ir cerrando? Porque realmente ya sé que tienen compromisos como tal. Jugar play, pila de play, pila de play. Yo también, yo me he pegado pila de play y he cocinado muchísimo, me he vuelto un chef. Ratatouille, me dicen. Bueno, aquí... Me imagino que han engordado, porque, oye, ustedes son humanos, ustedes comen. Bueno, al principio sí. Al principio sí, yo he rebajado para que tú veas. Yo he rebajado para que tú veas. No, ese ya es otra cosa, bro. Lo que pasa es que tú sabes que cuando uno tenía la libertad de salir a la calle, uno se metía esos chismes a las cuatro de la mañana, ¿te entiendes? Sí, o sea, ahora mismo no, ahora mismo no está comiendo en su casa, saludable y vaina. Entonces, para la pescada, para la sentadilla. Pero, al principio sí yo me puse un chismas gordito, ¿me entiendes? Pero después, como que me entró la conciencia, como que yo era el tita y diría que rebaja. Sí, bueno, como que... Y en verdad me cerré la boca, bajé como cuatro... Me cerré la boca. O sea, sí, dejé de comer, normal. Y, nada, aquí está el estudio mío de mi casa. Yo me pongo a inventar que... Me imagino, es que uno no se aburre. Cuando hace música, la gente no se aburre. Después me pasa 24 horas y ya. Mira, muchachos, de verdad que, nada, quiero que le envíen un saludo a los oyentes de Ritmo 96 y a las fans que lo siguen. Y que, nada, que están esperando lo que ustedes lancen. Que solamente están como las pirañas, pero en buena onda. O sea, lanzan algo para que... Le tenemos una sorpresa para este fin de semana. Que viene algo. Bueno, muchas gracias a ti, de verdad, por recibirnos en más de estos tiempos. Tú sabes. Bendiciones para ti. Bendiciones a todo el mundo allá en la cabina. Saludos a todo el mundo que nos estén escuchando. Cuídense, cuídense a sus familiares. Estos tiempos van a pasar. Aprovechen y aprecien el tiempo que pueden pasar con sus cercanos. Y venimos con mucha música buena. Nada más... Y lo más importante de todo, lo más importante de todo, no soy cristiano, pero no pierdan la fe en ti, tío, que es el único que nos va a sacar de todo esto. Mira, pero... Como han crecido, muchachos, están maduros ustedes. ¿Ah? No es plata, no. Oye, síganos, síganos como es Róbalo Blanquito, donde sea que estén escuchando. Y nada, bueno, no se te falo, señores. La invitación, vale. Choco, Choco, tú viste. A Choli se le metió el personaje. Sí. El locutor, el locutor. Choli, despídete ahí, despídete, despídete, Choli, despídete. No, no, no. No, pero Choli debería hacerlo. No debería hacerlo. Debería hacerlo. Debería hacerlo, el locutor, tú sabes. Ahí, Choli, aquí estamos. Claro que sí. Bueno, bueno, bueno. Se despiden ahí, sí. Bueno, bueno, claro que sí. Se despiden los Blanquitos aquí en la 96. ¡Tamos activos! Muchas gracias, eh. Ahí está, señores. Gracias a ti. Muchas gracias por tu tiempo. Y mucho éxito con Dembotic, ¿ok? Nos escuchamos acá en la 96. Igual, igual. Gracias a ti, papá. ¡Saludos, hermano!